El día de hoy, en HS, desde nuestra cocina, que también funge como nuestro laboratorio, nos complace compartir con ustedes nuestras alternativas sustentables para la limpieza de nuestro hogar. Muchos sabemos que los productos químicos de limpieza que usamos cotidianamente son una de las causas de la contaminación del agua, ya sea en mantos freáticos, ríos, mares, etc. A continuación, les presentamos lo que en HS hacemos cotidianamente para el cuidado de nuestra salud, del medio ambiente y de la madre tierra a través de la elaboración de nuestros propios productos de limpieza hechos con sustancias amigables. Uno de los mejores aprendizajes que tuve de mi suegra, doña Mary, en este rubro, fue la receta para lavar la ropa utilizando jabón de barra, el cual, una vez que lo cortamos en pequeñas escamas o lajas, lo podemos hervir en una cubeta metálica y obtenemos un producto muy efectivo que deja la ropa muy limpia. Nosotros empleamos el jabón García por ser completamente biodegradable, ya que está hecho a base de aceite de coco y resina de pino. Además, es un producto hecho en México de manera artesanal, así que cuando consumes productos como estos, estás apoyando la economía local y un mercado más justo. Otro de los productos básicos que empleamos en HS, aparte del bicarbonato de sodio, es el vinagre, ya sea blanco o de manzana. Si no tienes la posibilidad de hacer tu propio vinagre como nosotros, te sugerimos que busques comprarlo a granel o en su defecto lo compres en bote de galón con el compromiso de reutilizar el envase, evitando que éste se convierta en basura. Uno de los productos nuevos que estamos utilizando en HS con excelentes resultados es este limpiador desengrasante hecho a base de vinagre y cítricos. Introducimos los ingredientes por aproximadamente un mes y luego obtenemos como resultado el producto terminado. De este lado, les muestro la lufa, el cual es un estropajo muy práctico para lavar los trastes. No sabemos en qué momento se perdió esta excelente costumbre, ya que como es biodegradable, se puede agregar sin problemas a la composta o directamente en el suelo como acolchado. Para usarla, la vas cortando en pedazos del tamaño que requieras. En HS, ya estamos recolectando nuestras propias semillas para poder sembrarlas en granja HS. De tal forma que produzcamos las que requiramos en nuestro día a día. Seguramente, muchos ya se han olvidado de esta maravilla. Esta es una excelente alternativa para dejar de usar los cepillos de plástico que dañan tanto al medio ambiente, que son los mismos que están llegando al mar, que son los mismos consumidos accidentalmente por la fauna marina e incluso pueden terminar en el plato de quienes consumen pescados y mariscos. Y bueno, aquí tenemos el estropajo, que seguramente casi todos conocen. De la misma forma que la lufa y el cepillo, una vez que se desgaste, lo podemos compostear. Aquí tenemos los artículos que usamos para lavar los trastes. Este es un lavatraste líquido que yo preparo a base de limón, un poco de glicerina, entre otros ingredientes. En su momento, les compartiremos la receta completa. Por supuesto, el vinagre nunca falta en nuestros productos de limpieza. Además, otro elemento muy socorrido para eliminar la chuquía y otros malos olores son los limones viejos, una excelente opción para limpiar y desodorizar tus trastes. En HS, el bicarbonato de sodio viene siendo la joya de la corona en la limpieza del hogar. Yo lo compro a granel en grandes cantidades, pues lo uso para todo. En diferentes artículos de limpieza, en la preparación de algunos platillos, en la preparación de productos de higiene personal, entre otras cosas como ya se habrán dado cuenta en otros videos. Para limpiar los inodoros, usamos este tipo de cepillos, a los cuales nos ha costado trabajo acostumbrarnos por la dureza del agua en nuestra zona. Pero todo es cuestión de paciencia. Para evitar el encerramiento, hacemos nuestras propias bombas de limpieza, que son estas pastillas que ven aquí. Cada determinado tiempo, agregamos una por inodoro dentro de la taza. Volviendo al vinagre, este es otro de los productos estrella que constantemente usamos en la limpieza de los baños. Y lo que tenemos aquí es un fermento de cáscaras de cítricos que nos va a servir para trapear, desodorizar y limpiar superficies. Como pueden darse cuenta, hay toda una gama de alternativas que podemos utilizar en la limpieza del hogar. Por ahora, solamente estamos mostrándoles las prácticas que desde hace bastante tiempo venimos empleando en forma sistemática y que ya forman parte de nuestro estilo de vida. para nosotros en HS es un placer poder compartir esta información con ustedes. Gracias por su atención y esperamos que puedan integrar estas sugerencias a su día a día en sus procesos de limpieza. En verdad, la Madre Tierra se los va a agradecer, así como su salud, porque a través de todos esos nocivos químicos que ingresamos a nuestros hogares, estamos generando daños a nuestra salud y a la del medio ambiente. ¡Gracias!